Nayib Bukele te está buscando. Nayib Bukele vuelve a estar en la opinión pública luego de confirmar en su cuenta oficial de Twitter que será el próximo anfitrión de la próxima edición del concurso de belleza Miss Universo, en la cual nos comunica lo siguiente, El Salvador será el anfitrión oficial del próximo Miss Universe que se celebrará a finales de este año. Ahora estamos buscando a nuestra representante, a nuestra Miss El Salvador 2023. Es un reto grande pero es un momento que también pasará a la historia, se lee en parte de su mensaje. Posee las cualidades necesarias para participar, asiste al último casting este próximo 8 de julio. Una de las favoritas del público que están solicitando para que participe es nuestra queridísima Adriana Azbun. Esperamos que tanto ella como tú se animen a participar, así que inscríbete y asiste y participa en este próximo certamen de Miss Universe.